Hola, buenas tardes, gracias por estar conectada y una vez más para tu clase de salsa. Hoy vamos a ver salsa como en las clases anteriores, pasos sueltos. Ten tu agua a la mano para que puedas estarte hidratando y pues nada, vamos a empezar. Estírate un poquito así como estás con piernas separadas, barbilla el pecho, respira un poquito más lento de lo que usualmente lo hago para favorecer la relajación muscular. Regreso, voy al lado como si quisiera pegar mi oreja al hombro y el resto de mi cuerpo está en la misma posición, solamente se movió mi cuello. Mi espalda tiene que estar bien derechita. Cambio de lado, espalda derechita, el otro brazo lo voy a dejar caer como si pensara. Cambio, jalo el brazo por enfrente, el otro, por atrás, lo jalo del codo, cambio del lado. Bien, voy a tomar mi pierna para atrás tratando de pegar el talón a la pupila y me quedo ahí. Manténlo y sin tocar el piso vas a pasar la pierna para enfrente. La tomo por enfrente, ahora es este, abajito de mi rodilla, ¿va? De ahí la agarro y jalo hacia mí, echándole la cadera un poquito hacia adelante. Aunque bueno, también lo puedes tratar de hacer aquí estirado, donde sientas que te estiras más, ¿va? Bueno, cambio, jalo atrás, talón a la pompi, ahí me quedo. Manténlo otro poquito. Y sin tocar el piso, echa la pierna para arriba. Quédate ahí. Cambio. Cambio. Voy a hacer, a doblar una rodilla y luego la otra. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y voy a mantener eso, ¿va? Ahora voy a hacer cabeza adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio a los lados. Dos, cinco, seis, siete, cambio. Cinco, seis, siete, cambio. Los hombros. Manténlo ahí. Hago un círculo y un doblez de rodilla, ¿va? Al mismo tiempo. O sea, uno de cada lado. Alternado. Derecha, izquierda. Primero uno y después el otro hacia enfrente. Manténlo. Cambio. Voy atrás. Igual. Uno cuando doblo la pierna derecha y uno cuando doblo la pierna izquierda. Y mis brazos están recogidos, ¿va? Cambio. Alternado. Derecha, izquierda. Manténlo. Cambio. El pecho al frente y al centro. Manténlo. Cambio. Voy atrás. Atrás y centro. Cambio. Cambio a los dos. Frente y atrás. Frente y atrás. Frente y atrás. Frente y atrás. Cambio. Voy a lado. Un solo lado, ¿va? Lado y centro. Cambio. Frente y atrás. Frente y atrás. Frente y atrás. Los dos lados. Lado y centro. Al otro lado. Frente y lado y atrás. Voltio. Frente y lado y atrás. Lado. Frente y lado y atrás. Lado. Frente y lado y atrás. Lo City. Último. Cambio. Voy a doblar las dos al mismo tiempo. Y voy a encadrar los cuatro lados. primero la derecha luego la izquierda y 1, 2, 3 ahí mantengo la derecha frente, lado, atrás, lado tengo ahí cambio de lado frente, lado, atrás, lado 3, 4 sigue último frente y atrás 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, lado derecho, izquierdo derecho, izquierdo derecho, izquierdo mantengo ahí cambio círculos con el tabello grande al otro lado cambio el otro pie círculo afuera grande regreso muy bien tomate un traguito de agua ok vamos a empezar con los pasos sueltos bien el primero que vas a hacer este nos gustaría que empieces con pierna izquierda para que lo hagamos igual al mismo tiempo y aparte es salsa entonces se pone que en el 1 tienes que pisar izquierdo pero si tú lo quieres empezar con derecho todo bien ¿va? entonces voy a hacer voy a hacer como ah, primero vamos a marchar un poquito por si no te acuerdas de eso o no has estado en las clases anteriores ¿va? en tu lugar así vas a marchar como soldadito como les les corta lo que te quieras imaginar ¿va? tus bracitos aquí recogidos y vas a marchar 1 2 3 espero 5 6 7 espero vas en tu lugar 7 8 1 2 3 5 6 7 espero 1 2 3 espero 6 7 espero 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 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 avanza 1 2 3 5 6 para atrás 1 2 3 5 6 al lado 1 2 3 5 6 de regreso 1 2 3 5 6 aquí queda en tu lugar 2 3 giro en mi lugar 1 2 3 5 6 7 ahora voy a girar al otro lado igual en el lugar se va 1 2 3 5 6 7 ok muy bien muy bien vamos a hacer este ahora si ya la secuencia y eso de la marchita practicalo un montón lo puedes hacer en tu casa este bueno lo puedes hacer donde estés pero en tu casa puedes hacer ejercicios como de ir marchando de tu cuarto al baño o darle la vuelta a la cama no sé ahí invéntate algo pero marcha bien el primero voy a pisar al frente al lado y tres pasitos como es como un pas de bourree de ballet cruzo piso piso va y lo mismo con el otro pie frente lado cruzo piso piso frente lado cruzo piso 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 al lado cruzo abro abro piso al lado cruzo abro abro al frente al lado cruzo abro abro al frente al lado cruzo abro abro vamos a hacerlo un poquito más rápido espero que ya lo hayas escuchado hasta ahí lo voy a hacer una vez a través para que lo veas así Por eso es más fácil para atrás Enfrente, al lado Cruzo, abro, abro Enfrente, al lado Cruzo, abro, abro ¿Va? Vamos a hacerlo un poquito más rápido Siete Mira, la música va a estar Un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Ese es el mayor grosor, ¿verdad? Cinco, seis, siete Y un, dos Un, dos Frente, abro, cruzo Frente, abro, cruzo y abro Frente, al lado Cruzo y abro Frente, al lado Cruzo y abro Frente, al lado Cruzo y abro Último Va ¿Ok? De ahí sí vamos a hacer dos nada más Una vez con izquierda y una vez con derecho Frente, lado Cruzo, abro, abro Frente, al lado Cruzo, abro, abro ¿Bien? Y después de ese Voy a hacer una vuelta para la derecha En un, dos, tres ¿Va? Entonces Puedes hacerlo así O puedes hacerlo como tú quieras Siempre y cuando termines la vuelta en tres pasos Yo hago así Un cuarto de giro Un cuarto de giro Y medio giro al final Ay, este pulso no resbala nada Ok, me voy a poner una vez a dejar esto para que lo veas Un cuarto de giro Un cuarto de giro Vamos a marcarlo una vez con el primero Frente, lado Cruzo, abro, abro 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 La vuelta Y voy a pisar hacia atrás Atrás En mi lugar Regreso ¿Va? Hagamos una vez más Desde la vuelta nada más Es la vuelta Piso atrás En mi lugar Y regreso ¿Va? Lo voy a hacer una vez aquí Desde el guachanero ¿Va? Siete, ocho Frente Abro Cruzo, abro, abro Frente Lado Cruzo, abro, abro Voltado Tres Atrás Y regreso ¿Va? Una vez más Un poquito más rápido Con la música Escúchala Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Se retrova Completo Cinco, seis, siete Se va Uno, dos Cruzo, abro, abro Uno, dos Cruzo, se va Uno, dos, tres Atrás Regreso Está rapidita Vamos a hacer una vez Entre las dos velocidades No tan lenta No tan rápida Te lo cuento ¿Va? Siete Ocho Uno, dos Uno, dos Cruzo, abro, abro Uno, dos Cruzo, abro, abro Se va la vuelta Atrás Y regreso ¿Va? Bien Cuando vayas atrás Le vas a poner un adornito Este Con los hombros ¿Va? Un movimiento de hombros Pienso que lo más sencillo para que empieces Es moverlos hacia adelante y hacia atrás ¿Va? Entonces cuando pise atrás Muevo hombros Y regreso ¿Va? Atrás el adorno Y regreso Entonces hago la vuelta Un, dos, tres Adorno Regreso ¿Va? Bien Vamos a hacerlo completo Cinco Con la música ¿Va? Cinco Seis Siete Y Uno, dos Cruzo, abro, abro Uno, dos Cruzo La vuelta Un, dos, tres Adorno Bien Bien, bien, bien Yo creo que le vamos a A ponerle una vez nada más Lo que sigue O no sé No sé si voy rápido Ah, ya Lo voy a hacer una vez al tres Por si te atoraste o algo ¿Va? Primero lento y luego rápido Lento Uno, dos Cruzo Abro, abro Uno, dos Cruzo Abro, abro La vuelta Regreso Atrás y regreso Una vez más rápido Uno, dos Uno, dos Vamos, vamos a volver La vuelta Tres Abro Y regreso Una vez arriesgo La música ¿Va? Cinco Seis Siete Dos Uno, dos Vuelta Y la vuelta Bien Ahora vamos a hacer lo que sigue Ya hice la vuelta Hice atrás con mi adornito Y ahora voy a hacer Punta Talón Cruzo Punta Talón Cruzo Vamos a hacer varias veces Nada más Punta Punta Talón Cruzo 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 Cruzo ¿Va? Vamos a Hasta ahí desde el adorno, haz la vuelta y el adorno 1, 2, 3, piso atrás, regresé y aquí se va 1, 2, 3, 5, 6, 7, va, otra vez lentito solamente desde la vuelta hago la vuelta, 1, 2, 3, voy atrás, regreso 1, 2, 3, 5, 6, 7, va, vamos a hacerlo una vez todo lentito y luego le damos al ritmo de la música, va, lento, 7, 8 frente, lado, cruzo, abro, abro, frente, lado, cruzo, abro, abro doy la vuelta, voy atrás, adorno y 1, 2, cruzo, 5, 6, cruzo bien, ok, un poquito más rápido, todavía no al ritmo de la música hacerlo más rápido 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 uy, está rápida, ¿eh? bien, ahí te va, este ritmo, este, esta cuenta es la de esa música que está ahí se acabó espera, espera bueno, en lo que empiece bien la otra lo voy a hacer una vez al otro va 1, 2, cruzo, abro, abro 1, 2, cruzo, abro, abro vuelta piso atrás punto, talón, cruzo punto, talón, cruzo va 5, 6, 7, y 1, 2, 5, 6, 7, frente, lado, 8, ahorita, abro, 1, 2, 3, 5, 6, 7, rápida, rápida, otra vez punto, talón, cruzo 5, 6, 7, y abro frente, lado, abro hacia arriba punto, adorno 1, 2, 3, 5, 6, 7, rápida, 10 una vez o hasta arriba 5, 6, 7, y 1... frente lado, pulso vuelta atrás 1, 2, 3, 5, 6, 7 Bien Mambo Ya hice aquí 1, 2, 3 5, 6, 7 Junta, 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 junta Va 4 veces, otra vez, nada más así Ya hice 1, 2, 3 5, 6, 7 Punta, 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 punta Una vez más 1, 2, 3 5, 6, 7 Punta, 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 punta Pero es algo, bueno, entonces Terminé este y voy a hacer Punta, punta, patada Punta, punta, patada ¿Sí? Otra vez Solo el mambo Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho Punta, punta, patada Punta, punta, patada Va Hagamos lo completo Lento 1, 2, cruzo y abro 1, 2, cruzo y abro Voy atrás Voy atrás Punta, punta, talón Perdón, punta, talón Cruza Mambo 1, 2, 3, 4 Salud, cubano Pateo Pateo ¿Va? Vamos a hacerlo completo hasta ahí Con la música ¿Nos puedes regresar un poquito a la música? Así como, no sé Debe ser como en el minuto 2 o 3 Y mientras Dale otro Rallito Rallito Por favor Va Ay, sí, sí Ahí me des Gracias Va Escucha Ahí te va 5, 6, 7 Y 1, 2, cruzo Abro, abro 1, 2, cruzo Voy atrás Atrás Tan, tan, tan Vamos Punta, punta, patada Punta, punta, patada Eso Bien Vamos a hacer este Ahí donde termines Hice este Punta, punta, patada Punta, punta, patada Te vas a recargar Sobre una de tus piernas Y un adorno ¿Va? Puede ser el pecho Pueden ser círculos No sé Algo que se te ocurra Pero dale un final Puede ser una pose Si quieres 5, 6, 7 Y 1, 2, cruzo 1, 2, cruzo Vuelta Voy atrás Pam, pam, pam Pam, pam, pam Mambo Y punta, punta, patada Punta, punta, patada Punta, punta, patada Final Bien Otra vez Una vez dentro Posita a torácina Frente, lado Cruzo, abro, abro Frente, lado Cruzo, abro, abro Vuelta Adorno Punta, talón Cruzo Punta, talón Cruzo Mambo 2, 2, 3, 4 Punta, punta, patada Punta, punta, patada Y Mi pose Mi pose Lo que yo quiera Va Completo 5, 6, 7 Y 1, 2 Cruzo Frente, lado Cruzo Punta Atrás 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 4 Ya, se acabó Vamos a estirarnos un poquito Toma agua si necesitas Practícalo O igual podrías Si esto estuvo difícil Para ti No enfocarte Tanto en los Pasos sueltos Y practicar Mucho más la marcha Va Por ahí Estoy segura que Hay otro video Donde Te puse a hacer Muchos más ejercicios De caminar Y de marchar En tu lugar Y así Para que Practiques eso Y esto se te hizo Súper difícil Va También es que La música que yo tengo Está muy rápida Pero tú lo puedes intentar Con una música más lentita Y que también te motive más Bien Vamos a estirarnos un poquito Toma una de tus piernas Por atrás Jala tu talón A la pompi Y manténlo ahí Manténlo tantito más Vas a saltar Y lleva la pierna al frente Sin tocar el piso Jalo Cambio Cambio La otra pierna Talón En la pompi Y quédate Un poco Bien Hay otro poquito Ahora sí Cambio al frente Manténlo Bien Suelto Voy a separar Más mis piernas Y con Las puntas Con los dedos Y con las rodillas Apuntando hacia el mismo lado Que pueden ser Diagonales O laterales Bajo mi cadera Va Y voy a empujar Hacia afuera Mis rodillas Y mi cadera Se va Hacia adelante ¿De acuerdo? Pupo Si esto Siento que Está fácil Puedo intentar Ponerlo al frente Y después Hago el hecho Este también Te sirve más Para la espalda El otro El que es en medio Se concentra solamente En Tus Aductores Aductores Bien El brazo Por enfrente El otro brazo Suéltalo Como si fueran de trapo Sacúdelos un poquito Bien Sacudo las piernas Igual un poquito Y pues Nada Si te falta Estirar algo Estíralo Si te duele algo Pues Ponle pomadita Ponle hielito Ponle calor Que te atiendan Haz algo Respecto Si te está doliendo algo Y Nada Nos vemos la próxima Gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video